¿Por qué yo siempre he sabido que tus besos mata? Que tus promesas riman con dolor Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Sabiendo que tus besos mata Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir te vas, te vas Yo perdí batallas por nunca aceptar Que no era fácil de olvidar ¿Por qué yo siempre he sabido que tus besos mata? Que tus promesas riman con dolor Oh, sabiendo que tus besos mata Muchas gracias Gracias por ver el video